A la belleza singular de los palmares de Majagua se integra armónicamente la diversidad biológica de la floresta y de la fauna de la finca agroecológica El Placer en el poblado de Lázaro López. Cuando comenzamos tuvimos una amarga experiencia que sembramos todo de un solo cultivo, sembramos la finca de Toronja completamente y se nos enfermó y al cabo de los tres años tuvimos que desmontar. Entonces nos llevamos por el principio martiano entonces de que tierra cuanto haya debe sembrarse pero jamás de un cultivo solo. Y comenzamos entonces a sembrar de todos los tipos de fruta intercalado con vegetales, intercalado con viandas y esto nos ha dado un equilibrio que hoy prácticamente tenemos todas las frutas que se sieman en la isla de Cuba. Todos nos sumamos a trabajar en la economía familiar dentro de la finca, en diferentes esferas, en diferentes acciones, pero bueno todos estamos integrados, tanto mujeres, hombres y jóvenes que tenemos que han optado por carreras de agronomía y que se inclinan por esta profesión. Personalmente soy el que atiende la lombricultura y llevo ese engranaje de que asegurarme de que haya una flora para las meliponas que las estamos utilizando aquí para la polinización. La agricultura familiar es un sello distintivo en esta finca de referencia, la cual beneficia también la economía de otros lugares. Tenemos muchas amistades, se suman al trabajo de la finca y tienen el sentido de pertenencia por lo que hacemos, ya también forman parte de la familia y esto da mucho empleo. De la finca El Placer vienen muchos productos y estos productos son transformados aquí y retroceden hacia la finca de nuevo para ser incorporados en el tema de la producción de abonos orgánicos, la producción de los animales, o sea la comida de los animales para las gallinas, los cerdos, los patos, el tema de las hojas. Esta provincia y el país en general es netamente agrícola y yo desde pequeño me crié la mayor parte de mi tiempo aquí en el campo y no encuentro otra forma, otro futuro para mí que sea aquí en el campo apoyando a mi familia en estas puertas que yo me abro para yo poder apoyarlos y ayudarlos en este proceso. Así, la familia Alonso de Mamonal cultiva con denuedo su huerta y protege el equilibrio del entorno. Mujeres y hombres liderados por Martín regresan el agua a la tierra a la vez que festejan todas sus cosechas para compartir sueños y esperanzas no solo en familia, sino también con el resto de los miembros de su localidad. Desde Ciego de Ávila, Damián Petanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.